La situación que viven ciudadanos de Israel y de Gaza está sobrepasando los límites de crueldad, de inhumanidad y de derechos humanos. Los ataques han infringido incluso los puntos más vulnerables de cualquier población y lo que se vive hoy en día supera el realismo de cualquier producción de cinematografía. A un mes de haberse cumplido el ataque de Hamas contra Israel, las decisiones de ambos poderes han llegado incluso a pensar que un ataque nuclear puede ser opción en esta guerra. Palabras dichas por el mismo ministro israelí de Asuntos de Jerusalén y Patrimonio, Imaí Ilaido. Hasta el día de hoy se han contabilizado ya 11.000 muertos, así como 241 rehenes tomados por el grupo terrorista Hamas. Pero al parecer esta cifra no llena la barbarie que se vive en esta parte del mundo, ya que el mismo ministro dio a entender que estaba dispuesto a poner en peligro la vida de los más de 240 rehenes retenidos por Hamas. ¿Qué más sigue? ¿Hasta dónde llegarán estos ataques? ¿Cuántos inocentes más deberán padecer las malas decisiones? Mire, nadie con esa actitud lo sabe, ya que incluso los jefes de las principales agencias de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, emitieron este domingo una inusual petición donde pidieron un alto al fuego humanitario inmediato en la guerra entre Israel y el movimiento islamista Hamas. Lo invito a comentar y a compartir este contenido. Siga pendiente de la información a través de la Verdad Noticias. Déjanos tus comentarios, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.